Así es, por fin es viernes y le vamos a poner sabor con las delicias que nos trae nuestro querido Lalo Carrillo. ¿A dónde te fuiste? Amigos, ya saben, ahora me tuve que ir medidito porque pues, viernes santo, no podemos comer carne. Yo por eso les quiero preguntar, ¿a ustedes les gusta la vegana? Porque, claro, porque es una buena opción. Una de mis chefs preferidos aquí del programa, Natalia, hace una comida vegana impresionantemente rica. Pues, precisamente, Natalia fue quien me recomendó este restaurante que está en La Condesa, se llama Utopía. Es una excelente opción para ir este día porque venden unas pizzas, unos jochos, unas chelas, sopecitos, pambazos, quesadillas, todo vegano. ¿Me creen, muchachos? Que sí, en verdad. Oye, y si te lo recomendó Natalia es porque debe estar delicioso. Está rebueno, imagínense, el queso, sabe a queso, pero es papa con tapioca, hacen eso y tiene un sabor a queso buenísimo. Ya no nos cuentes, ya no nos aprobar, mi reto, por favor. ¿Qué despareses y mejor? Vamos a ver el reportaje y regresando les traigo la comida vegana. Más te va, dale, dale. ¡Vamos, vamos! Maca, ¿qué tienes? ¿Por qué tan triste? Ay, mija, ¿andas muy deprimida? Pues es que seguro no has comido nada, ¿verdad? Ya te conozco. Pues ven, vente para acá. Fíjate, te voy a presentar ahora que es Viernes Santo, un lugar diferente, vegano y rico. Y aquí en La Condesa, súper cerca. ¿Quieres conocerlo? Pues, mija, vámonos, utopía, pero antes, ponga su sonrisa. Ahora sí, véngase para acá. Vámonos, córrele, córrele. Pues, Mariana, a ver, platícanos un poquito qué es utopía. Pues, utopía es un restaurante vegano para no veganos. Y te platico por qué. Yo tengo 20 años siendo vegana y quería transmitirle a la gente esta filosofía de vida. ¿Cómo podía lograrlo? Pues, dándoles de comer todo lo que ellos comen que piensan que los veganos no comemos. Y vendemos pizzas, hamburguesas, hot dogs, pambazos, sopes, pozole. Entonces, es un restaurante vegano para no veganos. Macarena, tienes que venir aquí a comer a Utopía. Tú que te cuidas mucho, esta comida sabe riquísima y vas a poder seguir teniendo esa figurita. Ven, por favor. ¿Unas pizzas? Las pizzas están riquísimas. El hot dog viene con tocino. Este es tocino de coco, que jamás te puedes imaginar un tocino de coco. Pedimos, este, de entrada una sincronizada con chorizo de toque garbanzo, algo así muy bueno. Mi papá pidió un hot dog y después una pizza de hawaiana muy buena. Muy bueno todo. ¿Tú también eres de buen día? Sí, bastante. Hoy pedimos un hot dog, que es un hot dog sencillo y está muy rico. Preparamos un hot dog mexicano que lleva chorizo de garbanzo hecho por nosotros, mayonesa de tofu, catsup, mostaza y trae guacamole, tocino de coco y cebollitas fritas y va acompañado de papas gajo adobadas que también son hechas por nosotros. Pues ya saben, si vienen aquí, tienen que salir, que es bien risueña. Ya estamos como un poco los mexicanos cambiando a una onda más healthy, comer más saludable. Pues mi papá, ahora sí llegó el momento de probar estas delicias. Mira nada más también, y nuestros amigos utopianos trajeron esta pizza que es mitad hawaiana, mitad mexicana. La hawaiana tiene jamón de trigo y la mexicana tiene chorizo de garbanzo, el cual se prepara como cualquier otro chorizo. Y aparte el queso es de papa con tapioca. ¿Quieres probarla? Pues mija, mira, vamos a empezarle. No acepto ni una masca. ¿Qué hago? No, 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 pégate para acá, macá. No me la quieras ganar, mira. Esto es una delicia. ¿Quieres macá? Mija, vengase para acá. Cómale, 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 cómale. Cómale, paga. También que esto está riquísimo, súper llenador y muy buena oficina para la Semana Santa. ¿Pero qué les parece, familias? Y vamos al foro y ahí les muestro un poquito más de estas delicias. ¡Qué, espérame! A usted ni se imagina a qué huele esta delicia. Es una maravilla. Vean nada más estas pizzas. Ellos, como bien les dije, se especializan en pizzas. Ve los sopes, hermano. Buenísimas. Quiero que le des un close a estos sopes porque se ven... Ya que los ni que yo ya los veo. Esta maravilla de hocho, Charly, con la cebolla caramelizada y este tocino, que es tocino de coco. Es una maravilla. Hernán Fraga, apaga la televisión. Oye, sí, porque ahí voy yo también. ¿Tocino de coco? Tocino de coco, buenísimo. ¿Cómo? ¿Nas? Pueden ver esto. Yo puedo así echar la chelita. Puedes comer estas delicias. Es barato, es sano. ¿Dónde está? Les vamos a mandar la dirección. Ya saben, métanlo en Facebook o a mi cuenta oficial. Y ahí les ponemos la dirección. Utopía Sema, el restaurante en La Condesa. ¿Sompecito? Yo quiero probar de todo, mi rey Javier. Ahora sí te la volaste. ¿Por qué? ¿Qué es lo bueno? Les dije y sano. Voy a agarrar mi platito. Voy a hacer un combo. Mira. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Ve, papá. Viernes Santo sí vale la pena. Es una muy buena opción. A ver, mis Carlos, ven acá. A ver, pruébale. De verdad, familia, no puedo creer lo rico que está. Está delicísimo. ¿Verdad que sí? Yo te dije. Ahí está.